Realmente la empresa La Paz Limpia, el día 13 de junio, me hace llamar a Recursos Humanos, en lo cual que tres horas he estado ahí abajo, incluso me ha llegado a golpear Cristian Arce para que firme mi carta de denuncia, donde lo cual me han hecho firmar mi carta de denuncia injustificadamente, sabiendo la empresa que yo tengo cuatro accidentes en la empresa. ¿Cuántos años está trabajando usted? Dos años ya va a ser a lo que estaba trabajando, pero al respecto, yo sabía ellos que tenían que operarme de mi pie, faltando casi una semana, faltando, la empresa me ha hecho retirar, me ha hecho firmar mi carta de denuncia, en lo cual que me ha dicho ellos que yo había falsificado documentos de la Caja Nacional, sin embargo, ellos más bien falsifican, me han amenazado con proceso judicial, me han amenazado, me han intimidado realmente. A mí, yo estoy totalmente bien amenazada, yo ya no sé qué hacer. ¿Qué es lo que está pidiendo ahora? Justicia. Estoy pidiendo justicia. Quiero que el presidente Evo Morales, derechos humanos, intervengan a la empresa. Ya no puede seguir siendo la empresa que nos gane a nosotros, la empresa nos esclaviza. Yo he trabajado durante todo este tiempo del accidente, cogiendo, me han hecho botar mis bastones, me han hecho cargar basura. Ahora, ¿qué me va a decir cómo estoy yo? Ya no sé dónde acudir. Yo tengo hijos, yo quisiera que la empresa se haga responsable. Ellos quiero que se hagan responsables, yo pido justicia.